Bueno, que tal todos Sean bienvenidos Y bienvenidas a este Este nuevo stream De De youtube De mi canal, bueno, a ver Que es que les habia subido un juego que se llama Wage, anteriormente Que 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 les estaba yo mostrando Los finales, pero en esta ocasión les voy a mostrar Yo los finales Alternativos Del juego, por eso quise iniciarlo así Entonces La carpeta, de hecho ya la habia borrado, para que la tengo Bueno Aquí esta, a ver Aquí lo voy a abrir Y bueno Voy a estar metiendo Más cosas Más 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 juegos Al canal Así que Bueno Bueno Ahí esta el juego Es este Quien puedo mover Me puedo mover como un huevo En sin Bueno Voy a hacer esto De la forma rápida Voy a mostrarles El final malo Y el final bueno En un solo video Vamos Por todo Bien Únicamente Tengo yo que abrir Aquí 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 esta una llave Un momento Con cual me da Y ahí se fue Déjame ver como cual me agachaba yo Porque no llamo como cual me agachaba Espera A ver Aquí menciona esto Para agacharse Unas flechas No Es que no se con cual se agacha Ya me perdí De días que no jugaba Ya me perdí Ah vale vale Me agachaba con esto Ah vale Que idiota Ok Y Bien Perfección Perfección Vamos a subir para arriba Un momento Que suena el teléfono Bueno No No Mañana temprano Bueno Perdón por la interrupción Que me sonó una Bueno Abrimos allí Y la llave La llave Que es aquí Que nos muestra Que es persona Más llave Es igual a puerta Pero no es igual a Llave Entonces la llave La llave del corazón Es esta Y esta La llave Bueno Ahí está Aquí está la mujer Esta Es una guarra Bueno no se abre A ver Aquí Ah Siento que la otra La otra Está por aquí Es No es cierto Era la llave Esta es la llave De aquí Esta Ahí la tengo Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar Abajo Porque Ahí abajo Es donde Tengo O este Donde Hay que abrir Aquí la tubería Esta Ahí cayó la llave Esa es la llave Dos Ven La toma Ah Ay Idiota Me asustas Esta es la llave De la De la La tres La llave De la cabeza Aquí pues Le damos los créditos Para Mike Inel Producido por Dark Basic Professional 7.4 Y Plugins No sé Ahí Mucha Puñetada Ahí está La llave Del otro Es lo que Lo que había que hacer Pero vamos Por el final Por el final Malo Esto Wow Mira ahí está La cabeza De la chica Ok Nos alejamos Nos alejamos Para que ella Tome la cabeza Toma la cabeza Y Esperamos a que Ella venga Chinga A este cuarto Espera Sangre Eh Al principio Te consuelas por el miedo Pero después Le dejas de perder El miedo Bueno Ahora sí Es que esto es sangre Bueno aquí obviamente Aquí ve que uno de los dos Es el que debe de salir Pero ya necesita Corazón Y esta tetona Y uy Mira Hola Oye Eh ¿Qué estás haciendo? Espérate ¿Qué? Ah ¿Qué haces? Shit Y aquí viene el momento Del apuñalamiento Ya basta ¿Qué te pasa? Yo me apuñalaste muchas veces Hombre Pero ya Juega Bueno Me ha asesinado Pero que después De tanto apuñalamiento Ya fue suficiente Quiero pensar Wait Ok Primer final conseguido Ok Bienvenidos a Witch De nuevo Aquí tengo El segundo final Que es el final bueno Del juego Bien Simplemente Pues Vamos a hacer Prácticamente lo mismo Y lo vamos a hacer Completamente Rapidito Ok Vamos a abrir esto Porque aquí dice Salida Ahí abrimos Salida Obviamente No se puede salir Vamos a hacer esto Completamente rapidito Y es prácticamente El mismo procedimiento De la vez De la vez Pasada Va Toma la llave Vamos rápidamente A la parte De arriba Sin más preámbulo Abrimos aquí Vemos que ahí está La llave De allá Bien Pues ahora Abrimos aquí Y aquí está La mujer chichona Sin corazón Ahí ves Espera ¿Por qué la Espera 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 Vale Lo estamos Haciendo rápido Y hasta me estoy Aprendiendo los pasos Entonces Vamos a bajar Por esa llave Que es La llave De la De la 3 No me acuerdo No me estoy aprendiendo A bien la cronología Abrimos esta puerta Ah no Esta no se puede abrir El corazón De la mujer Eh ¿Qué ¿Dónde estaba? Me venía siguiendo Y eso no se vale No me sigas No me sigas Tía de mierda No me sigas Me sigues ¿Pero por qué me sigues Baby? No sé Súper sensual Ahí está Una puerta Ok Ok Se supone Que la llave Del corazón La llave del corazón Es esta de aquí Pero nosotros No la vamos a tomar Nosotros vamos a tomar La otra llave Que es Ah Allí Espera Ahí Lo tomamos Y bueno No abrimos La puerta De la cabeza Vamos a bajar Ah Y tomamos La llave Del corazón Que es aquí Mira un corazón Colgando Idiota ¿Qué esperas? Y mira Gotea de sangre ¿Ves? Pero no lo toma Tómalo Tómalo Macho Tómalo Coño Que no lo toma Presionando el mouse Y no lo toma ¿Qué te crees? Coño Tómalo En la madre Que no lo tomas No lo toma Mira No lo toma Estoy tratando De tomarlo No lo toma No lo toma No lo toma Bueno Ya tienes Tu corazón Ok Ya desapareció Ahora si Nos podemos ir A la guillada Ok A ver No se pueden Las dos cosas O sea Es un corazón O una cabeza A ver Bien ¿Qué te quedas viendo? Eh ¿Qué haces? No me mates Eh Espera ¿Qué vas a hacer? Ah Oh 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 Oye Pero Que no se supone Que de una Ya te mueres Y te está metiendo Como 15 Se abrió la puerta Se abrió la puerta Mira 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 Adiós Witch Pues se acabo Se acabo Se acabo el juego Pues espero que les haya gustado Con los dos finales alternativos No olvides suscribirte al canal Dale like Compártelo con tus amigos Y ayúdame Con muchas Muchas vistas Por favorcito Nos vemos Hasta luego Chau 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 Gracias.